En prioridad nacional se encuentra Anaís Neculpán, una joven de 21 años, que es prioridad nacional para trasplante de hígado. Esto luego de verse afectada por una falla hepática fulminante. Su papá, Francisco Neculpán, hace un llamado a la conciencia frente a la donación de órganos y pide ayuda por su hija, que desde el viernes se encuentra en estado crítico. En este momento necesitamos un órgano urgente para mi hija. Nosotros somos gente de esfuerzo y necesitamos salir adelante con esto. Y esto le pido a la gente de verdad que sean donantes, porque es importante, porque no quiero que el día de mañana le pueda pasar a cualquiera, le puede pasar a cualquiera. Pero en este momento le pido de corazón un órgano para mi hija. Eso es lo que le pido, nada más.